Esta noticia es presentada por Odondo Excellent. Bien, nos encontramos con el Intendente Municipal Aldo Lepreti. Hoy el día de lucha contra el abuso sexual en niños y adolescentes, justamente un acto que se vivió en la mañana con las autoridades de la Municipalidad de San Juan. Y bueno, las acciones en torno a la protección de la niñez aquí en el distrito. Sí, buenas tardes. Muy bien, en realidad, en este periodo de gobierno, se ha conformado por primera vez el Consejo de la Codenis. Y esta es la primera jornada que estamos organizando, recordando un poco, de que en este mayo es el mes de la campaña contra abuso sexual, laboral, en niños, niñas y adolescentes. Entonces, es la primera jornada que estamos haciendo con estudiantes y directores de escuelas y colegios. Esto es muy importante, teniendo en cuenta que esto seguramente va a redundar mucho en beneficio de los jóvenes, de los niños, porque sabemos de que sus derechos muchas veces no son muy protegidos, pero nosotros acá desde la Municipalidad estamos haciendo todo lo posible por asistir a los niños y niñas, tanto sea en abuso sexual, bullying, de todo tipo, ¿verdad?, para ayudar un poco también a las familias, ¿verdad?, porque sabemos muchas veces que en las familias, en las casas, hay problemas. Entonces, nosotros desde la Municipalidad hacemos estas acciones para ayudar. Justamente, y logran trabajar coordinadamente con otras instituciones, por ejemplo, en el Consejo está la Policía Nacional, están otras instituciones también que representan a la comunidad. Así mismo, el Consejo está conformado, ¿verdad?, por representantes de todas las instituciones. Y bueno, este es el primer acto que estamos haciendo justamente ya, trabajo del Consejo a través de la ACODENI, que es muy importante también ensoñar que la Secretaría de la ACODENI, ¿verdad?, está trabajando casi las 24 horas. Y bueno, es la primera reunión que estamos haciendo con todos los directores de escuelas, colegios y algunos alumnos también de las instituciones. ¿Van a coordinar mejor también? San Juan es un distrito pequeño, es grande, el distrito es amplio y bueno, ¿muchas problemáticas también por recurrir? Sí, 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 hay muchas, muchas situaciones que se presentan, ¿verdad? Por más de que muchas veces no contamos con todos los recursos, pero bueno, hacemos todo lo posible y todo lo que haya a nuestro alcance. De esta manera, ayudando un poco a las familias, como le dije, y a los niños, niñas y jóvenes del distrito. Muchas gracias, Intendente Aldo Lepetti, con relación a este día y las acciones también de la Municipalidad de San Juan, Paraná, en torno a la protección de niños, niñas y adolescentes contra este flagelo que es el abuso sexual, también laboral, en los menores de edad. La información para todos los seguidores, muchas gracias. 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 Gracias.